y y muy bien como pueden ver si cuando se encontramos de regreso al counter strike global ofensis maldita sea el juego mil veces no mentira tengo mi relación amor y odio con este juego bien fuerte en el día de hoy nos vamos a estar jugando el modo de este compañero para conseguir la estrella que nos toca esta semana y no estamos aquí acompañados del señor borinder o muy bien pero vamos a ver qué más pita nos toca y todo eso está listo claro vamos para allá y el alpin este tomo me emocione tanto que me mato ese cabrón le di un tiro de leche porque no tenía porque no tenía chaleco ni nada yo me voy a tirar por acá por la escalera coge la bomba tírala ahí tírala ahí de coño déjate la bomba no 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 pero hay uno ahí le metí me entra a frente mío buena y en día ahora cuánto fps me va el juego ahora mismo no sé por qué 180 grabando osea whattaf ves algo buena body esta aqui me mato esta ya ya esta ya vengo coño tuyo body tienes una WP en los pies what? estabas detrás de la caja como te mataste con el de tu si loco coge las AK y roche dale ya esta este tipo un mamao es tuyo 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 lo tienes buena body que mamao que te quedaste con la WP? si matalo con la WP yo voy a tirar el molo en la escalera y bajo ayudarte ay esta ahi esta ahi esta ahi atras tiene WP? tiene hang on flasheo no mierda fallo esta entero flashe arriba entro coño me asustaste a broma no te puedo usar cabrom si soy yo esta ahi esta ahi esta ahi escalera 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 tuyo tuyo saca la pistola main se sentio hecho en uno se sentio hecho en uno se sentio hecho en uno loco eso me molesta cuando uno da un puto hit con la WP yo no se como le di es hecho ese toma hueco de la WP yo ahora tira ahora molipay ya intenta colarte el tajive el tipo se asoma asique de cuidado por que no se asoma por la ventana no por si te sube a la escalera abajo se pone como que abajo mirando cuidado !! Estan holdeando, nos vamos a cruzar. Bueno, Boric. Esta loco, esa puta flash de mierda. Ah, te flashe a ti, lol. Si, mano, lo mate, no se. Esta con AWP detrás de la caja, detrás de la caja. Lo viste. Lo vi. Planta, 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 plantale. Para que se tenga que salir. Tuyo, Boric, tuyo. Buena, Boric, bien jugado, men. Los tenemos comiendo jamón del bueno. Si, mano. No jodas. No son tanto. Yo callao así, no sé, no sé, la mentira puedo cajarlo. Yo no sé, yo he metido un par de tiros ahí que son de leche casi, pero bueno. Buena, Boric. Voy a coger la bomba, viste. Que tu te tiraste y la bomba se quedo arriba. ¿En serio? Si. Ah, no, esta abajo, esta abajo. ¿Donde puñeta esta la bomba? Ah, me cago en 10. Esta del otro lado, ya me tire. Ve la media al frente. Ve. Voy a coger la bomba, voy a coger la bomba. Va a ir por la espalda, iba por la espalda el cabrón. Es que tiraste la bomba. ¿Donde coño esta la bomba? Ah, esta si. Buena, Boric, buena. El Boric me está haciendo el carro. El carrito del señor. Puta madre, Boric me está haciendo el cajito, cabrón. No te extiendas, cabrón. Fuego. Bueno, Boric, el otro lo tengo aquí. El otro lo tengo aquí al frente. Ok, estoy aquí. Puchale. Paiteo, pa' ti. ¿Donde esta? Loco, no esta ahí. Está en de esto, desgraciado. Lo vi, lo vi, lo vi. Se fue, se fue, se fue, se fue. Va a coger el UVP. Va a coger el UVP. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. Lo vi. La granada es pa' baitearlo, vio la granada y salió cogiendo. Vio la granada y dijo, hostia puta coge, coge negro coge. El 07 se desgraciado. Yo me voy a quedar con esto, me voy a comprar chaleco, vente conmigo, vente conmigo acá y los defendemos aquí, a este lado, por acá, para acá, entraron, entraron a Sai, defiendo de cerca, recalgo, no me quedan muchas balas tampoco, vengo, detrás de la piedra, cogemela P250 que está atrás mío, bueno, yo podría tirar esta, en verdad, la cogiste, ¿verdad? No, no está, he jugado, bueno, compra lo que sea, voy a comprar, me gusta la idea, van Van para allá, van a ir por ahí, viste a uno, el otro también, ¿está ahí? Si, en el, no, no, aquí no, la viste del mapa, ¿en la esquina? Voy para la piedra entonces, el tipo le mete un tío creo, lo escucho, pero como no escucho por un lado, este granadón, está por en mi lado, creo, ah no, está bien, tranquila, 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 uh, casi me aholco, casi me aholco, eh, subí a hango 4, uh, me dieron en el rango nuevo, y también, soy hango habilidad 4, bien, 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 ¿cuánto te apuesto que no grabaste? Sí, lo grabé, Simón, Simón, pues bueno, esto ha sido toda la partida de hoy, una partidita, no estuvo nada mal, el señor brindero haciéndome el carrito como siempre, pero bueno, muchísimas gracias a todos, como siempre, por ver el video, espero que les haya gustado, eh, si quieren más contra extra, yo espero que le den muchos likes, mucho cariño al video, porque si no, vamos a tener un problema muy serio, eh, así que nada, lo vamos a dejar por aquí, eh, Boris, tienes algo que decir, algo que quieras comentar en el video, alguna red social que quieras que te sigan, o algo así, y no, no, por si acaso, brindero es uno de los mods del canal, del chat, así que si no saben quién es, eh, no tiene canal de YouTube, porque es que atraso mental, pero debería ser seguro de este recuerdo, pero bueno, es que voy a, que voy a subir, de pagina, juegos de paginita, si, 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 agario, jajaja, 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 pues bueno, lo dejamos por aquí, espero que les haya gustado el video de hoy, ya saben que si les gusta le pongo el video de hoy, ya saben que si les gusta le pongo el like, comentar, suscribirse, y hasta el próximo video, adiós. Adiós. nd ¡Suscríbete!